... Empezamos nuestros especiales AJV200 desde la Casa de Cultura de Valdefuentes... ...porque aquí, un 9 de febrero de 2008, empezó todo. Hola, ¿qué tal? Recuerdo aquel día la enorme emoción que sentíamos todos... ...por el motivo por el que creamos este nuevo proyecto... ...y lo que más recuerdo de ese día son los días previos con Pedro Cazador... ...haciendo el discurso tan emocionante para que todos conocieran... ...el proyecto que íbamos a dar a luz... ...y también cuando empezaba a entrar la gente de diferentes edades... ...de todo el pueblo para apoyarnos en nuestros comienzos. De 2008 recuerdo con mucho cariño la primera actividad que realizamos... ...que fue la Ruta de los Molinos... ...que fuimos capaces de juntar a más de 60 personas en un autobús... ...y un ambiente muy jovial y muy ameno. También en aquel año fue muy especial la creación de la revista UV... ...y fue algo muy novedoso para un pueblo tan pequeño como Valdefuentes. Creamos el Forma AJV y con gente casi toda de Valdefuentes... ...competimos en la tercera división extremeña... ...llevando el nombre de la asociación y de Valdefuentes... ...por toda Extremadura. Tuvimos el bonito detalle de entregarle la Copa de Campeones a su madre... ...y nos fundimos en un gran abrazo... ...y eso fue para mí el momento más bonito que hemos vivido en estos 14 años. Para algunos la vida es galopar un camino empedrado de horas, minutos y segundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!